Haciendo unificio de suerte Rebíjate ¡Suscríbete! ¡Suena de las Naciones Unidas! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Usted es una casa! ¡Vamos a ocupar! Winston es más que un perro, es un verdadero atleta. Sus habilidades físicas son asombrosas. Sus saltos parecen desafiar la gravedad y su entusiasmo es interminable. Para él, cada momento es una oportunidad para jugar y disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! Debido al intenso calor de Valencia, decidimos darle un baño refrescante. Lamentablemente, nuestra piscina no está en funcionamiento debido a una fuga. Por lo tanto, su oasis de frescura será una simple bañera de plástico. A pesar de esto, Winston toma la situación con buen humor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Los podencos, como Winston, son conocidos por su carácter juguetón y vivaz. Son verdaderos bufones del mundo canino. Winston tiene una predilección por morder juguetonamente, convirtiendo cada interacción en un divertido juego. ¡Caca! ¿Viste? 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 ¡Ay, no! ¡Girédo, mirédo, 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 mirédo. Pero, chico... ¡Ale, niña, este pequeño para! Bye, bye! Bye. 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 ¿Qué pasa, Winston? Venga, vámonos, va. Por precaución, lo llevamos al hospital para una revisión de su mandíbula. Bueno, bye, bye. Buenas. Mira quién hay aquí. Mira qué chulo. Qué guapo. Está guapo, guapo, ¿eh? Está bonito. La alegría del equipo médico al ver a Winston es inmensa. Bueno, vamos a relajarlo, vamos a sedarlo y le haremos placas. Bueno, revisaremos bien la calidad oral para ver cómo está todo. Y ya le hacemos unas placas para ver cómo va eso, que todavía no habrá consolidado es pronto, pero como es una zona muy sucia, necesitamos ver que no haya ninguna reacción de la mandíbula, ni ninguna inflamación, infección. Ok, perfecto. Para valorarlo todo, ¿vale? Sí. Mira, mira qué cuerpazo. Me la tiran. Vale, esto está completamente cicatrizado ya. Buah, está perfecto. Vale, vamos a quitarle la sutura esta, que es no reabsorbible. Aquí, todos a saludar a vuestra. A mí no me habéis dicho ni hola. Nada. Me tienes frito, ¿eh? Que va, me has seguido otra vez, ¿eh? ¡Ay, pichará! T'ha llevado tres meadas. ¡Ay, pichará! ¡Ay, pichará! ¡Ay, pichará! ¡Ay, pichará! ¡Ay, pichará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿vale? Aquí se ve la densidad ósea bien, se ve todo perfecto, ¿vale? Entonces nada, le podemos dar el alta y ya puede empezar a incorporarsele una dieta seca poco a poco, ¿vale? Y ya está, la verdad es que se le ve súper bien, ¿vale? Venga, anda, chaval. Vaya salida, vaya salida. Me está pegando así, ya está. Tras examinar el hueso, confirmamos que todo está perfecto, sin signos de infección. Las pruebas indican que su condición es excelente. Con el alta médica en mano, le quitamos los puntos a Winston y se le da luz verde para retomar una vida normal. No, como siempre después de una sedación, primero agua dentro de un poquito, un poco de agua y esto, no, no, demasiado pronto. Winston ya está en la casa grande, listo para seguir jugando y desplegando su alegría y felicidad. Bueno, no pasa nada, hay un ratito, me voy a ir. ¡Suscríbete al canal!